Trenerea Ale contra Nando Hay que desear de buenas No es la pelea Cambien el plano, cambien el plano Ya está cambiado Quita eso No Nando que tiene la torre túnico Ojo este mago eléctrico Mago eléctrico desde atrás Ojo me gane Recuerden los baneos eh Recuerden los baneos por si alguno hace trampilla El monta, tronco, barril de duendes Uy, ya ha fallado la bola de fuego Como no tenga tronco, barril de duendes Dale una silla a Fran Bueno, Fran busca una silla así eso Ayúdale, hombre, pobrecillo Vale, esta gente aquí Esta partida parece que ni ve El Ale Carrasco me habló Y decía que él se veía fuerte para ganar el torneo Cuidado con la contra de Chigui Uy Uy No, la bandida a un toque La bandida a un toque No habían baneado el tronco Cierto Yo la había baneado Cierto, esta partida no vale El Nando, creo No Esta partida no vale Esta partida va a quedar invalidada No me lo puedo creer Por favor, hagan caso a los bans Han usado el tronco Estaba ban Era montapuerco, barril de duendes, infernal Torre infernal y tronco Pero el tronco creo que le ha baneado el propio Ale No lo sé, voy a mirarlo Al menos es como pensaba yo al principio Tú baneas para el otro Seguramente, porque si tiene princesa y... Sí, el Ale ha baneado el tronco Vale, pues hay que explicar eso Que esta partida no vale Y explicar que el bane es para los dos Sí, déjate Déjate Sí, si uno se quiere dejar Si no, podéis hacer lo que hemos quitado Cuál normal Pero si ganan No, ya Hay que explicarlo Esta partida queda invalidada Utilizaron el tronco, chicos Ha sido malentendido Ahí ha sido malentendido Por favor, estaros atentos Que esta partida tenía buena pinta Sí Bueno Vamos a escribir Podéis escribirlo vosotros en el chat Escribirle Los bansos para los dos Vamos a ver Los bansos están aquí Barril de duendes El monta El tronco Debe explicar Explicar que los bansos Para las dos personas El tronco El monta Vamos a ver que no sale la tienda De domingo épico La brujita La pilló Nerea Vaya mazo tiene Nerea Cuidado Ah, esto es mierda Tres con nueve Tres con nueve Del isi ¿Qué es bueno este mazo, Nerea? Dos con nueve No, tres con nueve Ah, ese sí Que se quite ese mago, por favor Ese mago fuera A ella le gusta el mago Respeta El mago No puede tener dos cartas Que cumplen la misma función Perdón, perdón Los bansos quedan igual, ¿no? Sí, sí Venga, no pasa nada Venga, dale A ver, cuidado El ale carasco es el segundo Que más cartas tiene Que más trofeos tiene Cinco mil quinientos cincuenta y siete Y Chivu ¿Cuánto tiene? A ver Nandor 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 Cinco mil copas 500 copas de diferencia Y yo Todo el mundo Con cinco mil copas Y yo Tres mil cincuenta Cuando queráis darle Cuidado No estamos mal Estamos bien Ahí va Normal eres Si tienes frío Nerea ¿Por qué no cierras eso? Ahora han cambiado mazo Cuidado, ¿eh? Es probable Yo lo haría Tiene pinta Sí, sí, tiene pinta Es que yo ya no me acuerdo De los mazos ¿Qué? ¿Sabes quién va a utilizar En la segunda partida? En la mía ¿El qué? La ballesta Pero digo No, es que me da pereza El Chihui Nandor sigue con el mismo mazo Parece que sí Cuidado con el mazo Muy vendido Muy caro el mazo de Ale ¿No? Por ahora Buena bola de fuego ¿Qué dices? Buena, ¿no? No la ha dado la torre Ah, no la ha dado la torre Perdón Ahora no Ahora no Ahora no Ahora mismo Chihui va ganando por el Isid por mucho No está que es el Isid Chihui Cuidado El P.E.K.A Uy, el P.E.K.A Coyejote 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 Uy, vamos Hostia Se viene ataque Se viene bastante ataque Chihui Despídate que estoy haciendo Chihui Se lo lo visto Se lo visto Uy, que pena Cuidado con la contra Ahora viene la contra No tiene nada No tiene nada No tiene Alecir Hostia, la contra Qué buena la contra Qué buena contra de Chihui Y por la derecha El Phantom Barrera Estaba todo planificado ya Recordemos que Ale es de los favoritos Para ganar el torneo Segundo con más copas Él me dijo en persona Esto lo gano fácil Cuidado Cuidado Ay, Chihui Que coraje me da Que más el Isid Te lo juro Bolazo de fuego ahí Bolazo de fuego Bolazo de fuego Ay, ay Darra mucho en la acción a, ¿no? Claro, no llega No llega Uy, vale, vale No tomamos Chihui como que le cuesta defender, ¿no? A Chihui no le gusta mucho defender Le gusta más atacar Y tirar carta también le cuesta Sí, sí Mira, otro vez quemando Otro vez quemando Y Alec Hostia Hostia Se ha calentado Se ha calentado No, se ha dado la vuelta el P.E.K.A Qué pena Tiene el P.E.K.A Tiene Nada más que tiene que defender Defiende el Chihui y gana, ¿eh? Sí, sí Y aunque le tira una torre Después tiene todas para ganar, ¿eh? Hostia ¿Te imaginas? Por la derecha, ¿eh? ¿Te imaginas que le hace ahora? A ver qué tira el Chihui ¿Qué hace Chihui? Bolazo de fuego En cinco segundos ¡Uy! Uy Hubiera sido épico, ¿eh? Pero luego Nando tenía la ventaja Para llevarse bajo Ha estado buena, ¿eh, Frank? Ha sido buena 1-0 para Nando Pueden cambiar los mazos Los panes siguen iguales Cuidado, ¿eh? Vamos a donar Donen, Mark Donen No puedo donar Apoyo a todas las familias cronienas Muy bien dicho Bonita frase Cuidado, ¿eh? Filtramos el mazo de este chaval El caos El Guille El Guille, ¿quién es? ¿El Main Yone? Bueno, sí, creo que sí El Z ¡No! O cojo cronienas Rubia y con la Z grande, ¿no? No me jodan Venga, siguiente, siguiente Tengo que hacer la segunda partida Pero creo que están cambiando mazo Parece que sí Estaría guay tener como entrevistas, ¿no? Un poquito de entrevistas Sí, hombre Es que, tío, escúchame El Zoriano Tío, qué asco de mazo, chaval A cojo Vale Pide partida 15 espectadores, cuidado Jugando al Chibu y al Carrasco Cuidado Cuidado Cuidado, eso rompemuro Empieza fuerte Ojo, lo rompemuro ¿Eso golpea? ¿Los dos? Sí, sí Vaya tragedia, ¿eh? Eso es una tragedia Ojo, esa va aquí 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 Cuidado 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 el Teca Ya, vamos a hacer la siguiente partida Teca Teca Es que le va a pegar Y el Cerdito El Cerdito Se viene Se viene Se viene el Cerdito Que se la lleva No creo que Nando de momento tiene una pequeña ventaja Pero no lo sé Es que claro, todavía le faltan por nuestra carta Yo creo que al Ale le falta una win condition Hostia, Cerditos Cerditos y Furia Vale, ahí tiene la win condition A Chibu no le gusta defender, ¿no? A Chibu no le gusta defender Aquí hace a ver quién defiende menos Torre por torre Bueno, no, no Sí, sí, sí Es torre por torre Ojo, cuidado Chibu confía mucho en su maza O que no le gusta defender También puede ser Le falta Le falta para enseñar cartas Nada, es el barri de este El aliento de batalla Ahí está Madre mía Uy, el medio, caballero Hostia, vaya carta Hay, el medio, caballero Hostia, a los Ojo, ojo, Furia Madre mía La cago, la cago Hostia, espérate Oh, por el auto-ataque Cuidado que se viene a la contra No, no le da tiempo No le da tiempo Tía, espérate No, no Ahora se lo ha llevado al Espérate Ojo No, no, no 1-1 1-1, eh El primer El primer Tercer mapa El primero que queda en empate No, no Han sido todos 2-0 2-0 2-0 Novi 2-0 Adrián 2-0 Soriano Eso es el primero que queda en empate Sí, sí Se viene Se lo estaba diciendo Se lo estaba diciendo a Fran Iker Ya te había escuchado Ahora vuelvo, ¿vale? Vale, Iker Cuidado, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Puede pasar cualquier cosa Puede pasar cualquier cosa Depende de los matos que jueguen Me riega bastante gracia Que ganase el Chibi La verdad ¿Por qué? Porque el Ale dijo Que esto era Easy Ya el Rafa quiere jugar Por otra persona Tercera partida Cuidado, ¿eh? Cuidado, Iker Cuidado, Adri Cuidado, Fran Se viene 11 personas Para ver esta partida Chibi se está cambiando de mazo Cuidado, ojo Cuidado, la decisiva La decisiva Empieza Vamos a ver ¿Qué pasa? Let's go Ale que ganó anterior Con 2-0 Cambiarán de mazo 2-1, perdón De torre El Chibi Confía en su mazo, ¿eh? Vamos a ver Sí, sí El Chibi Después salí caro, ¿eh? Sí, sí Ojo, no Ha habido cambio Se viene el lockbait Se viene el lockbait, ¿eh? Delante Sí, no A lo mejor saca Sácalos fuerte Antes Chibi no tenía espirro Cuidado Sí, sí Se va a cambiar Menos Pequeños cambios Pero Cuidado El gole Minero Se la suda a Chibi Bueno, mira Ha hecho bien Ha hecho bien Ha hecho bien Los espirros se mueren en la torre, ¿no? No, espirro Cuidado Más o menos Pero ¿por qué está aquí a Nelixir? Qué rabia, tío Ese zap sobraba Y se zap El ejército Sí, tiene tronco Es el momento de usarlo Oh, qué bueno Qué bueno Ha sido gote Cuidado, cuidado, cuidado Ese caballero con Ese peca lo define todo Gote el peca, ahí Cuidado con la contra, ¿eh? Como el peca Como la bandida Mate rápido ese Cuidado Cuidado La lápida para pararlo El minero que viene a arrascar Muy buena lápida Muy buena lápida Esa lápida le va a joder toda la partida al chibui No hace mucho counter, ¿eh? Yo creo que la le va a ganar esto Por mazo, ¿no? Sí Es que la lápida es gote Se ha puesto muchas cositas pequeñas el Allen Para joderle al peca Para la bandida Para el peca La mierda esa que se hace invisible Se viene golem Se viene golem ¿Por qué está acá en el isir? ¡Qué rabia! Tira algo, aunque sea, pero tira algo Cuidado Cuidado Pero porque chibuiu Está perdiendo el isir Estos son cartas que podría tirar Cuidado Es que han quemado ya nueve cada uno Esto y el Allen sigue quemando ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque están quemando el isir, tío 10 del isir 12 del isir quemado, tío Allen empieza a saquear El veneno es gote Ese veneno es gote El veneno es gote Y como mate al magolet Hostia Qué buena defensa, ¿eh? Qué buena defensa, ¿eh? Hostia Qué buena Muy buen caballero Muy buen caballero de Allen Ahí está Qué buena Muy buena adaptación de mazo, ¿eh? Muy buena adaptación de mazo de Allen Sí, sí, sí Cuidado Pero no se tocan, ¿eh? Se han quitado muy poca vita Le tiras a... Uy, casi iguala Casi iguala Cualquier mínimo daño El golem 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 al puente El veneno es gote El veneno de chibui es gote Cuidado el veneno Ese golem va a hacer Bastante daño El golem es que asco, tío Pero viene la contra Ha hecho 800 de daño Por lo menos golem Hostia, cuidado que ha quemado la bandida, ¿eh? Cuidado Digo, la lápida La lápida, la lápida, perdón Fuera lápida Uy, ejército Uy, qué buena Se la comió Esto puede ser partida, ¿eh? Oh, qué buena defensa ¿Ese es el bi-ro, José? Una bandida Qué buena Cuidado, ahora mismo gana chibui En caso de espate Gana chibui Y tiene más helixir Cuidado con chibui Ojo Oh, y ese mag un poco pronto, ¿no? Sí El caballero le va a hacer Sí, ese caballero Pero el Ale de todas formas no lo aprovecha Y sigue quemando helixir Es verdad 17 helixir quemado, tío Cuidado Cuidado Ahora mismo chibui gana, ¿eh? Ahora mismo chibui gana Uy, bueno, parece que buen veneno Uy, el veneno, el veneno ¿Por qué cambia de lado, Ale? Cuidado, cuidado Hostia, cuidado Viene a arrastrar a la segunda Cuidado El P.E.K.K.A. Tiene que defender al P.E.K.K.A. Como sea, ¿no? El P.E.K.K.A. Uy, el P.E.K.K.A. Uy, y minero Hostia El veneno es got, ¿eh? El veneno es got El veneno es got El veneno es got 16 personas Vaya partidaza, tío Decíamos de Ale Pero chibui llega Sin prepararse Se pone el veneno El veneno es got a la partida Derea, ahora lo pones Muy bueno Hashtag Hashtag Nerfén al veneno Nerfén al minero también Veneno y minero Para que pueda pasar, Derea Madre mía Ale, muy buena adaptación del mazo Nos vamos a la otra llave Ahora nos vamos Es verdad, nos cambiamos de llave Muy buena Pon la escena para que la gente vea Lo que estás haciendo, ¿no? Ok 21 Y gano Menos Más 21 En el TFT Y gano en Clash Royale El chibui Cuando Estaba jugando al TFT Estaba jugando al TFT De mientras Eso de antes, ¿no? No, no, lo acaba de escribir Hasta todos con Dani No, no, que lo acaba de escribir En el chat Del Clash Royale Ah, en el chat Cuidado la llave Como se ha quedado, ¿eh? En NoWi Que me enasalló Contra Dani Y no Soriano contra Chihui Soriano contra Chihui Veo fuerte a Chihui, ¿eh? Lo veo muy fuerte Y la gente En el Clash Royale Cambio de escena ya Nerfén, porfa La gente En el Clash Royale Todos Hasta todos con Dani Dani